¿Qué tal amigos y amigas? De todos he sabido que Gianmarco Necchini quiere televisión y sabe cómo hacerlo, sabe cómo llamar la atención de los programas de televisión para ver si lo contratan, si lo llaman y tal, ya sea para fiesta, para un rato, para un de viernes, para lo que sea. Ahora Luka Moreno está en tendencia, bueno, aparece hasta en la sopa Ana Luque, aparecen personas que nunca habían aparecido desde hace tiempo, contratan de nuevo a Sofía Suescum para que esté también con Olga, la verdad que también es una de las ganadoras de supervivientes, pero qué casualidad que se unen muchas personas que tenían que ver con Olga, ya sea porque se llevaran bien o mal. Fijaros que al final Gianmarco Necchini, del que vamos a hablar ahora, ha hecho unas declaraciones en contra de Olga Moreno, Gianmarco Necchini fue muy falso, fue muy falso porque coincidió con ella en su superviviente en 2021, los dos llegaron a la final, él pensaba que iba a ganar y claro, al no ganar, pues básicamente creyó que aquello era un tongo y tal, ¿no? En fin, esto va a suceder siempre así, lo que hay, ¿no? Aquí tenéis algunas de las imágenes, se llevaba muy bien, hasta que claro, se le pasó por en medio la victoria de Olga y ya dijo, wow, y ya fue que fijaros si a mucha gente le estaba cayendo bien Gianmarco en ese reality, no como los anteriores con Adara y demás, incluso el descuento que lo ganó él, el tiempo del descuento, un reality que se inventaron también, no sé si recordáis después del gran hermano VIP7 porque no lo pudieron cobrar, se quedaron sin anunciante, y bueno, vamos a ir a la noticia si os parece, y es que ahora sí se ha despachado Augusto en contra de Olga Moreno, ¿a qué viene ahora a hablar contra Olga Gianmarco? Bueno, bueno, para mí claramente quiere que lo llamen de algún programa de televisión, insisto, hace dos semanas tuvimos a Ana Luque en fiesta, ¿y por qué no va a estar Gianmarco este fin de? Pues seguramente esté Gianmarco este fin de semana, que es un personaje también muy televisivo, que bueno, puede hablar de Olga, puede hablar de Adara, de Bosco, en fin, hay ahí un rollete que tampoco he entendido por qué no lo han llamado a él, yo lo hubiera llamado, ¿eh? Para el superviviente o el estado, oye, un finalista, oye, Lola, por ejemplo, fue finalista, pero de aquella manera, estuvo en el palacito todo el reality, ¿no? Yo hubiera llamado antes a Gianmarco, ¿no? Bueno, Gianmarco Nestini se deslengua contra Olga Moreno sin filtros y se desliga de supervivientes. En una entrevista, Gianmarco Nestini ha recordado su paso por superviviente 2021, donde coincidió con Olga Moreno. Bueno, Gianmarco Nestini será una de las estrellas que actuará el próximo viernes 19 de julio en Cebra, un macro festival de música latina y urbana que se celebrará en Cuyera, Valencia. Pues yo no sé si se ha vuelto cantante, pero si está en un macro festival donde va a actuar, entiendo que se ha hecho cantante, no tengo ni idea de eso, ¿eh? O sea, soy... en ese sentido no tengo ni idea. Bueno, el italiano hará bailar a más de 10.000 personas en la tercera edición del evento, que contará además con otros artistas como Omar Monte, Maluma, Relsby, La Oreja de Van Gogh, Beret o Nicky Nicole. La verdad que no tengo ni idea cómo estos grandes cantantes van a coincidir con este señor, que yo sepa no es cantante. A no ser que lo sea ahora nuevo, me lo dejáis en comentarios, no tengo ni idea. Bueno, el exconcursante de GHB y Supervivientes se sigue así creciendo como DJ. Ah, vale, DJ. Vaya, ya decía yo, digo yo, cantante, ¿no? DJ. Este verano hará una veintena de bolos en diferentes festivales y discotecas de nuestro país. Sí, sí, recuerdo que era DJ, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, también recuerdo que hoy saqué un vídeo hace 4 o 5 años, que mientras que él hacía como que tocaba, había un DJ escondido debajo de él que estaba tocando. No sé si recordáis aquello que fue muy sonado, como que él realmente ponía un poco la cara y él no es DJ, ¿no? Como que es un falso DJ, o sea que... Bueno, en fin. En Cebra las entradas para vender, para verle, están a la venta desde 64,95 euros. Sus fans españolas ya están organizando a través de las redes sociales para ir a apoyarle. Además, Gianmarco Onestini ha conseguido una entrevista a Mundo Deportivo, donde entre otras cosas ha recordado su paso por Superviviente 2021, donde coincidió con Olga Moreno, ganadora de aquella edición, y no la deja muy bien parada. La verdad que no me sorprende que Olga Moreno haya sido la segunda expulsada de Superviviente. Oletar, a pesar de haber ganado mi edición, yo creo que todo ha pasado por algo. Ellos sabrán, yo que de segundo, pero dejémoslo ahí. Es decir, todavía sigue con la cosa de que fue manipulado y tendría que haber ganado yo, ¿no? Bueno, yo a eso le llamo mal perder. Que sí, que estamos de acuerdo con que las votaciones tampoco nos las queremos mucho, que ahí pasa el que quiere, que ahí gana el que ellos quieran. Todo lo que queráis. Pero es que, precisamente, Olga Moreno, tal y como las que estaban dando con el documental, dudo mucho que en aquel momento Superviviente quisiera que hubiera ganado ella. Yo no creo. No pegaba ni con cola, pero bueno. Llamar con el chino y carga contra Olga Moreno. Si digo lo que pienso, bueno, sin querer entrar en detalles sobre esa insinuación, el exnovio de Adara Molinero añade, si digo lo que pienso, la audiencia soberana ya está. Bueno, lo dejo un poco ahí, como diciendo si yo lo que pienso la lío, ¿no? Pese a esto, el italiano ha recordado los robos que hizo Olga Moreno en su edición. Estuve cuatro meses y medio y estaba en los huesos, pero aún así, en la final compartía todo, porque hay cosas que te salen del alma. Compartí parte de mi recompensa. Hay gente que robaba y les daba completamente igual como Olga. Yo nunca he robado nada, pero descubrí en la final lo que hacía Olga porque me pusieron el vídeo. Ella decía que nunca lo había hecho. El hambre solo revela quién eres realmente. Bueno, una cosa es que hayas robado comida porque tienes hambre, que evidentemente en un reality de supervivencia eso está feísimo, ¿vale? Y no todo vale, ¿vale? Es algo que evidentemente no puedo, no voy a tapar de Olga ni de nadie. Y otra cosa es que ya por eso seas mala persona, hombre. Mala persona es, si yo que sé, haces otras cosas, ¿no? Pero bueno, coger comida, en fin, mala persona tampoco, ¿no? Bueno, aunque a llamar con el Tini reconoce que él no vio cómo robaba, todos sabían que algo robaba a Olga. Fijaros, nadie ha visto cómo roba, pero sabía que robaba, ¿no? O sea, yo creo que Olga salió bastante delgada, creo que se demostró. Perdió muchísimos kilos también. Y bueno, el hecho de que robe una galleta, incluso eso es imperceptible. O sea, que en vez de haber perdido 8 kilos, perdió 7. Es que es imperceptible un kilo arriba abajo, después de todos los kilos que perdieron todos, ¿no? Bueno, y se puso a llorar diciendo que no había robado. Ella siempre lo negó. Ella me robó a mí la hamburguesa que yo gané. Me acuerdo de que ella me pidió un trocito y se lo di. A los meses me enteré de que me robó un trozo con Marta López. Luego robó de todo. Pollo, patatas, Nutella, bocadillo. Bueno, este es el típico juego que hace mucho de cachondeo. Y también lo hizo Marta López. Pero bueno, se enfoca en Olga porque fue la que ganó y le dio rabia, ¿no? Es mal perder, ya os digo. Que yo no estoy tapando lo que haga Olga. O sea, si robó, robó y listo, ¿no? Por otro lado, el italiano desvela Mundo Deportivo que recibió la propuesta para ir a Superviviente 2024 y también a Superviviente, ole, estar, ojito, ¿eh? Un finalista de Superviviente llamado de nuevo. O sea, ya están volviendo a llamar los mismos personajes porque se quedan sin personajes o porque interesaron mucho en su momento, ¿no? O sea, que la han llamado también para el All-Star. Pero a ambas las declinó. Para All-Star también me llamaron, pero tenía el problema con la mano. Luego dije finalmente que no podía ir y me llamaron para ir con Laura Matamoros para declinar las dos ofertas. Si todo hubiera estado bien, honestamente, no hubiera ido. Estoy muy enfocado en mi carrera. Oye, mira, si ahora le va bien como DJ, cosa que realmente él era DJ en teoría antes de conocerlo más a fondo, en los programas de reality y le está yendo bien hasta tal punto que vende las entradas por 65 pavos la más barata. Hombre, entiendo que él quiera tirar por ahí, ¿no? Entiendo, ¿no? En fin, la vida de la televisiva es muy complicada. Eso que estaba haciendo él, de ir a poner en un Deluja Paridadara, luego a Olga, luego a no sé quién, a Antonio David... Era muy complicado. Era muy complicado. Eso es flor de un día, en dos meses ganan mucho dinero, luego se olvidan de ti un poco, luego si no te vuelven a llamar como se olvidó un poco de ti. En fin, muy complicado, ¿no? Bueno, en fin, hasta aquí os puedo contar. Bueno, vuelve a la carga contra Olga. No tengo ni idea por qué tres años después vuelve a esto. La verdad que no lo entiendo. Entiendo que tuvo muy mal perder. Que Olga hizo cosas más, pues seguramente. Pero de ahí a tres años después, menospreciar a una compañera que ha ganado, para mí, eso se llama reventado. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, por vuestro comentario. Un saludo.